Confirmación de una reunión que se realizará el próximo 8 de noviembre entre el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que va a recibir a la escritora Mercedes Vigil, quien está al frente del foro de Montevideo, un grupo que en las últimas semanas se ha enviado una carta al primer mandatario en reclamo de la liberación de los presos de la cárcel de Domingo Arena por delitos vinculados a la dictadura. Vamos a hablar sobre esta solicitud, este pedido, sobre las expectativas que hay de esta reunión con el Presidente de la República. Y esto, aparte, en las últimas horas también se da cuando desde el Parlamento se confirma la prioridad para el tratamiento de un proyecto de ley enviado por Cabildo Abierto, que lo que determina es la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, una cuestión que también va a influir en caso de aprobarse en los reclusos que están en Domingo Arena. Vamos a conversar de estos y otros temas esta mañana con la escritora Mercedes Vigil, integrante del Grupo Foro de Montevideo, que nos acompaña en nuestro programa. Bienvenida, Vigil, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Quiero aclarar que la carta no es oficialmente de todo el foro. Nosotros somos un grupo liberal que estamos dentro de la Fundación Free y hay personas del foro que la firmaron y personas que no la firmaron con total libertad. Por ejemplo, ¿quién la firmó aparte de usted? Guillermo Sicardi, el redactor más importante, el escritor Eduardo Aveño. Hay infinidad de personas dentro del foro que la firmaron, ¿no es cierto? Y otras que no. Nosotros somos un grupo liberal que nos estamos dedicando específicamente a lo que cuando éramos jóvenes se llamaba filosofía política y ahora se llama metapolítica. Tratar de hablar, por ejemplo, de educación o de vamos a hacer sobre los medios de comunicación, sobre la chique del Estado también. Hay diferentes temas que tratamos, pero tratando de sacar la pata de la coyuntura. La carta fue a iniciativa de un grupo de foristas redactada por el escritor Eduardo Aveña, corregida y cambiada por varios integrantes del foro. Y bueno, y atiende justamente a la reconciliación. Con la... Es importante decir que los redactores y los ideólogos de la carta no conocemos a nadie en Domingo Arena y tampoco tenemos mucho que ver, si bien yo tengo familiares como los Vigil Grompone que fueron integrantes del MLN, nosotros lo que intentamos es salir de la anécdota porque creemos que a Uruguay la anécdota le sigue haciendo mucho mal. Ahora, el hecho de que en un grupo que supongo que tiene mucha afinidad el foro Montevideo entre sí. Somos todos liberales. Ahí va, eso ya da un marco de afinidad en la manera de encarar los temas. No todos estuvieron de acuerdo en firmar la carta, con lo cual... Por supuesto, porque los liberales somos liberales. Pero ya eso marca que el tema es muy polémico, ni siquiera en el grupo... Claro, sí, leo, ni que hablar, es un tema absolutamente polémico y además es un tema doblemente polémico porque lo que creemos nosotros, esta es una opinión de la que se hace cargo los redactores del foro, y lo digo yo, es un tema que no se ha abordado desde un punto de vista integral, que nos parece a nosotros. Ayer yo escuchaba en un programa, Pancho Fay integra Free, no integra el foro de Montevideo, pero integra el grupo académico de la Fundación Free, y desde el BAMO no estuvo de acuerdo. Esto es, es un tema absolutamente polémico, pero nosotros intentamos sacar la pata de la coyuntura. Ayer escuchaba cómo, de pronto, gente absolutamente ligada al Partido Comunista, volvía a incurrir en el relato hemipléjico. Nosotros no queremos hacer un relato ni desde el terrorismo de Estado, ni desde el terrorismo revolucionario internacional, que es una tipificación que en un futuro, y tú que sos escritor de estos temas, dentro de unos 10 años se empezará a cambiar la ecuación de lo que fue aquel enfrentamiento. Y cuando uno escucha, sobre todo a los históricos del MLN, porque yo a los militares esto que voy a decir nunca se los escuché, vuelvo a decir, no conozco a nadie en Domingo Arena, cuando hablan de daños colaterales, hablan de una guerra. Y en Uruguay, desde el 85, se habla de una guerra cuando se habla de los daños colaterales de víctimas del terrorismo. Sin embargo, la otra parte no oficia. Y nosotros creemos, como sociedad civil y como gente que expresa el sentido común de la gente que está del otro lado, y yo represento el sentido común, porque hay dos referéndum que así los prueban, porque los ciudadanos uruguayos, cuando votaron en los dos referéndum, mantener la ley de caducidad, no estaban aplaudiendo el terrorismo de Estado. Tampoco estaban aplaudiendo el terrorismo internacional financiado desde Rusia y Cuba. Lo que estaban haciendo era el uso del sentido común. Si fue una guerra, esto es como cuando estás embarazado, no podés estar medio embarazado. Si el MLN y los movimientos terroristas que integraron una parte de aquella guerra, hablan de daños colaterales de una guerra, no parece sensato que cuando hablamos de los otros daños colaterales, parece que fueran plantas. Ayer yo escuché, no me acuerdo, Brenta creo que es, un político del Frente Amplio bastante conocido, Eduardo Brenta, que decía que era muy difícil, primero negaba la guerra de los dos demonios, con lo cual denota que forma parte de una generación que debe jubilarse. Porque no leer, y yo los traje, si quieren después se los paso, los traje en el celular, unos 150 documentos desclasificados de la Unión Soviética, en la cual se habla hasta de los nombres de los buques que trayeron a Uruguay, armas para el enfrentamiento bélico de aquel momento. Por consiguiente, esto fue una guerra de enormes dimensiones, en la cual el terrorismo de Estado es terrible, pero el terrorismo alentado desde una potencia extranjera no es cosa menor. Entonces nosotros creemos que para dar vuelta a la página, ayer alguien decía en un programa, que no me acuerdo el nombre, qué difícil, y lo es totalmente, qué difícil que es explicarle a familiares de desaparecidos que hay que dar vuelta a la página. Sin embargo, no se refirió a Pascasio Baez, a Hilaria Quirino, entonces nosotros tenemos la sensación de que siempre hubo, siempre en una guerra hay daños colaterales, pero o se da vuelta a la página o no se da, partiendo de la base, que hay dolores que son inconmensurables y de los que quienes no tuvimos arte ni parte, es muy difícil opinar. Vigile, discúlpeme, pero en la carta, con la reflexión con la que cierra la carta, o la afirmación con la que cierra la carta, dice que en Domingo de Arena hay encerrados algo más de un montón de viejos soldados, allí estamos presos todos, está presa nuestra democracia. ¿No le parece un poco fuerte esa declaración de que está presa de democracia? Porque son militares que fueron presos con todas las garantías de la ley, fueron juzgados por la justicia, usted cuestiona la justicia, cómo fueron juzgados. No, yo no la cuestiono, es más, tengo guardado en mí, lo guardé en las notas recientes para enviártelo, una sentencia del fiscal Perciabale, en el que dice que no los va a acusar de delitos de lesa humanidad porque la ley no es retroactiva y el Tratado de Roma también. Yo te voy a decir una cosa, quien no conozca, ¿esto es peligroso para quien no sepa lo que es una democracia república? Perciabale es el fiscal, ¿no? En todo caso, la sentencia del fiscal. ¿Quién acusa? ¿Esto es peligroso? ¿Esto es peligroso? Sí, pero es la persona que quizás está dando mensajes equivocados. Primero les quiero decir que en Domingo Arena no hay ningún procesado por delitos de lesa humanidad. Y esto es un dato duro. Yo no estoy dando opinión, yo estoy dando datos duros. Muertos los históricos que todos conocemos, no hay ningún preso que esté acusado de delitos de lesa humanidad. Segundo, el Tratado de Roma que todos nombran... ¿A dónde apunta con eso? No, perdón, apunto a la respuesta. ¿A qué se refiere con muertos los históricos? Perdón, perdón, ¿a qué me refiero que estamos en peligro? Cuando tú te perdón... Este punto de que no hay nadie preso por delitos de lesa humanidad dice muertos los históricos, no entendía a qué se refiere. ¿Me dejas terminar? Porque estoy terminando la configuración de la pregunta. Lo peligroso no es que nosotros lo digamos, lo peligroso es que en el Uruguay se condene gente en derecho a penar por convicción, se haga la ley retroactiva en contra de la Constitución y se viole el Tratado de Roma, porque todos hablan del Tratado de Roma. El Tratado de Roma dice exactamente que las leyes no tienen efecto retroactivo, que en derecho penal no se puede condenar por convicción y que jueces y fiscales no pueden intervenir en casos en los que tengan alguna implicancia o sentimiento. ¿A qué vamos? Y por qué creo que estamos todos presos y es una forma... Mirá, la carta decía que éramos todos responsables y yo le dije al escritor Eduardo Aveña que sacara esa frase porque yo que jugaba a la rayuela no me siento responsable. Pero sí, vivir en un país en el cual las leyes se aplican según la voluntad de los grupos de presión, las leyes nunca pueden ser retroactivas. Es más, hay dos referéndums, estamos hablando de hacer un referéndum por la LUC, perdón, vamos a hacer un referéndum por la LUC, cuando el sistema político que originalmente debe obedecer el mandato popular, desconoció dos referéndums. O sea que estamos violando la Constitución permanentemente. Eso es cierto, el referéndum y después el plebiscito. La ciudadanía ratificó la ley de caducidad, pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Uruguay y lo condenó a investigar todas las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura por el caso... Claro, la Constitución de la República es clara con respecto a que nosotros debemos obedecer los tratados internacionales en todo su conjunto. Y el Tratado de Roma dice que hay que investigar pero que las leyes no pueden ser retroactivas y que no se puede condenar en derecho penal por convicción. Por consiguiente, tú no podés obedecer un tratado y decir, tienes seis artículos, me gustan los dos primeros y los otros cuatro no. A eso nos estamos refiriendo, pero salgando la pata de la coyuntura, porque yo acá no vine ni a defender a nadie que haya torturado o a nadie que haya asesinado, que no es el caso de los que quedan vivos. Lo que pasa es que el tema de condenar por... Yo le quiero preguntar esto, porque no me lo contestó. Cuando dijo, muertos los históricos, no queda nadie preso por... Hay gente presa por estar ordeñando una vaca a cinco kilómetros del cuartel. También hay gente presa por haber participado de la detención de uruguayos en Buenos Aires, están todos desaparecidos, por eso le digo, no son todos... No, no están, perdón. Yo no voy a la casuística personal. Pero bueno. Pero vamos a entendernos. También hay gente presa por Julio Castro que apareció con un tiro en la cabeza, digamos. No son todos iguales los casos. No son todos iguales como no son todos iguales los del MLN. Mis primos, Mauricio y Gonzalo Vigil Grompone, que se fueron a Suecia y no estuvieron presos, volaron el bowling, volaron el bowling, no estuvieron un día presos, y fueron condecorados como luchadores sociales en Suecia. Es más, a mí me invitaron en España, en una época en la que yo poco sabía del tema, estoy hablando hace 15 años, a la presentación de un libro en Asturias sobre asturianos famosos en el mundo y estaba mi familia. Y figuran como luchadores sociales. Y realmente, si tú entrevistás a los familiares de Hilaria, Kirino... Yo los entrevisté, creo que antes que nadie. No, no. Pero no importa cuántas veces los entrevistás, sino el criterio. Si tú les preguntás a ellos, por eso digo sacar la pata de la anécdota, es horrible. Pero una cosa no justifica a la otra. No, claro. Porque no podemos justificar que no hay militantes del MLN que no fueron presos. Te estoy dando la razón. Te estoy diciendo que cuando ponemos el argumento de casos como el de Julio Castro, que es terrible, no podemos olvidar, es la misma guerra. Si Pascasio Bases es terrible, si al hijo de Burguenio le decimos que es una baja de guerra, bueno, en algún momento el sistema político va a entender que la historia no se fragmenta, de un lado se cuenta una cosa. No, la reconciliación nacional para nosotros parte por dar vuelta a la página sin desconocer ninguno de los dolores que son intransferibles. Esto me hace acordar en Facultad de Derecho, cuando yo era joven y lo he dicho miles de veces, cuando discutíamos en Derecho Penal la pena de muerte y jovencitos, al principio todos éramos partidarios porque decíamos, ¿cómo no voy a matar a alguien si violó a un familiar? Y nuestro profesor de Derecho Penal nos hizo entender que eso era una anécdota, que el derecho tiene que ser general y tiene que abarcar el bien común de la sociedad. Y nosotros creemos que seguir deteniéndonos en llevar preso por convicción es un horror, muchachos. Léanlo en cualquier libro que es usual. No, pero a eso voy. No sé a qué caso se refiere por convicción. Hay gente que ha sido condenada porque le dijo la tía hace 40 años que tenía el mismo color de ojos de quien lo torturó. Por consiguiente, por eso la carta termina diciendo que el Estado de Derecho debe ser respetado. Es más, les voy a decir algo. El primer desconocimiento del sistema político, del referéndum de la ley de caucidad, para el derecho internacional, es un golpe de Estado técnico porque se viola la Constitución. Perdón, Vigil, lo que pasa es que usted menciona que alguien fue procesado por estar ordeñando una vaca o por el color de los ojos y le haría la impresión que todos los casos son así, cuando no lo son, cuando hay infinidad de testimonios. Te estoy hablando de lo que... En muchos de los casos que están en Domingo Arena. Pero además, lo otro es, cuando uno lee la carta, la duda que a mí me surge es, parecería que ustedes se encuentran en un argumento, pero en realidad es para defender a los violadores de los derechos humanos, casi sin observaciones sobre lo que pasó allí. Yo te aclaro. El texto, paso a leer un fragmento del texto. Dice, al amparo de la derogación de esa ley, por una mayoría parlamentaria mínima y circunstancial, presuntos delitos, en todo caso, ya prescritos, continúan hoy llevando a la cárcel a soldados, ya septuagenarios, que más allá de las faltas cometidas, actuaron llamados a defender las instituciones. No son faltas. Las faltas cometidas son algo más que faltas. Porque a mí me gusta que me pongan palabras que yo no dije. No, no, yo estoy leyendo la carta. No, no, pero tú le estás dando tu interpretación. Sí, yo estoy dando el derecho a que respondas. Y si bien estamos en la época de la posverdad, en que tú podés decir que esto es el lomo de la ballena y no es un canal, cuando me adjudicas a mí, yo te voy a contestar. No defendemos violadores de los derechos humanos de ningún lado, porque tenemos una lista enorme de los dos lados. Acá hubo torturadores del MLN, hubo gente preparada en tortura del MLN en la URSS. ¿Estamos hablando en este momento, estamos hablando de los torturadores? No, porque cuando... Que están presos en Domingo Arena. No, no, no. Cuando hablamos del conflicto y del resultado del conflicto, yo te digo que muertos los históricos, no hay pruebas de que los que están en Domingo Arena hayan violado ni asesinado, como sí lo hay de grandes personas que están... Pero la defensa es que... No, 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 pero una precisión, perdón. Murió Gavazo, murió Gilberto Vázquez ahora, pero hay otra cantidad de gente que está condenada por el mismo 28 desaparecidos de la gente del segundo vuelo. Claro, pero tú no... No han muerto, digamos. No, pero no hay pruebas. Tú no podés... Pero la Fuerza Aérea admitió ese vuelo. No, no. ¿Cómo no? Tú no podés repetir lo que dicen familiares, como yo no me animaría a repetir lo que dicen burguenos, por ejemplo. La Fuerza Aérea Uruguaya admitió ese vuelo. Pero la Fuerza Aérea no fueron familiares que no que había un segundo vuelo. La Fuerza Aérea Uruguaya admitió el segundo vuelo. Por supuesto, pero no hay ningún castigado con una prueba. Y te voy a decir más. Ignorar la importancia del grupo guerrillero de los que han sido presidentes, digo, que están resarcidos... Pero, no, de nuevo, se está... No, porque se está totalmente desviando el foco de la pregunta. Pero si tú hablas de la Segunda Guerra Mundial no podés hablar de un bando y del otro porque me parece que no está siendo serio. Cuando hablamos de una confragración que trae como resultado los coletazos que estamos viviendo, hay que hablar con objetividad. No podés... Estamos con el pie en la anécdota. Pero usted lleva la discusión constantemente al tema de la guerrilla cuando estamos hablando en particular de los presos en Domingo Arena. No, no, no. Esa discusión de la guerrilla que provocó la dictadura... Perdón, los presos de Domingo Arena están condenados... Están, condenados no. ¿Y los tucamáros no fueron presos antes del golpe de Estado? ¿Están acusados? No, muchos no. Pero muchos sí. Muchos no, pero muchos sí. La diferencia es que los militares no habían ido presos, los militares violadores de derechos humanos, ¿no? Que participaron de la dictadura de violaciones a los derechos humanos. Perdón. No habían ido presos. Perdón, perdón. Perdón, yo sí soy una mujer de derecho. Yo por oídas de terceros no puedo decir quién... Por supuesto que hay violadores. No puedo decir quién violó, quién no violó. Pero esto no se trata de quién estuvo más preso, si bien, por ejemplo, Mujica, por delitos de sangre, estaba condenado en épocas de democracia a 40 años. O sea que cada caso es distinto. Hay gente que nunca lo estuvo, pero nosotros sacamos la pata de esa coyuntura y creemos que una solución integral merece una mirada integral. Por eso te dije que cuando hablamos del desembarco de la Bombardía, si tú querés ser parcial, bueno, míralo desde un lugar o desde el otro. Pero si querés ser realmente... ¿Me está diciendo a mí o en general? No, no, estoy hablando en general. Si uno quiere ser realmente abarcador de una solución que nos represente a todos y que sigue... Y fíjense una cosa, hubo dos referéndums. El ciudadano común no está apoyando a ningún violador, ni a los torturadores de un lado, ni a los torturadores del otro, que ya sabemos que los hay. Hay que saber leer la información. Lo único que dice la ciudadanía en dos referéndums, y que es un golpe de Estado técnico no respetarlo, es que el Uruguay vivió una conflagración terrible en la que hubieron víctimas terribles e innecesarias y que tenemos que dar vuelta a la página. Eso es lo que dice la carta. En la carta ustedes dicen también que si bien no existe impedimento formal para que una ley cuya vigencia es mantenida por la voluntad soberana sea luego derogada, claramente tal proceder es una burla al mandato del fundador de la patria. Pero eso también es una apreciación de ustedes, una opinión de ustedes en la carta. No, no, no. La Constitución de la República dice... No hay un impedimento formal, dicen ustedes también, para que una ley sea derogada, por más que fue ratificada por la ciudadanía. Perdón, la Constitución de la República no es opinión. La Constitución de la República es un dato duro. La Constitución de la República expresa tácitamente, expresamente, no tácitamente, que los referéndums deben ser respetados y aplicados por el cuerpo político. Eso es lo que está diciendo la carta. Por lo que usted dice, tengo una duda. ¿Usted está de acuerdo entonces con que, según, por ejemplo, Manini Ríos, que impulsó desde que habildo abierto una ley para restablecer la caducidad, que después, bueno, fue descartada, los jueces y fiscales han actuado escuchando a quienes buscan venganza por el pasado? ¿Usted coincide con esa declaración de Manini Ríos? Yo la verdad es que me saco la pata de lo que opinan los actores políticos, porque no tengo nada... Yo soy una... Dejame terminar. No, sí, sí, está bien. Cada uno puede opinar lo que quieran. Yo, mucho antes de conocer a Manini Ríos y mucho antes de que fuera quizás general o político, hice derecho en Facultad de Derecho, que ingresé en el 78, y hay algunas cosas en el Estado de Derecho que me enseñaron a respetar. Entonces, más allá de las apreciaciones de cada uno de los actores, yo creo que mal le hacemos a la República si se toman decisiones políticas, y ahí va la respuesta a lo que tú dijiste, reuniéndose con familiares de uno u otro lado. ¿Por qué? Por lo que te dije, porque los dolores son indiscutibles e inconmesurables, pero nunca una solución general y abarcadora puede contemplar a cada una de las anécdotas, porque si contemplamos a cada una de las anécdotas, deberíamos eliminar las dos leyes de amnistía. Amnistía quiere decir amnesia, viene del griego. Nunca fueron leyes jurídicas, son leyes políticas de pacificación. Vienen del griego. Entonces, si nos ponemos a analizar, por supuesto, desde el lado de un lado, a eso nos referimos. Pero esto no fue una decisión política, esto fue una decisión judicial. ¿Cuál? La de condenar a estos militares que están presos en Domingo Arena. Perdón, violar el primer referéndum fue una decisión política. Lo que pasa es que ahí, me permito hacer una precisión. Ahí se aplicó el artículo cuarto. No, no, antes. Es la Constitución la que rige los referéndums. Yo digo después, perdón, ¿por qué usted dice violar el primer referéndum? El primero. ¿Cuándo se violó el primer referéndum? Y porque el cuerpo político, por un sistema, un artilugio, desconoció lo que dijo el soberano. Pero la gente fue a votar... Miren que eso es un dato duro, no es opinión. La gente fue a votar sin saber mucho de lo que hoy sabemos, digamos. Las dos veces éramos todos ignorantes. Y bueno, fíjese la fecha en que apareció Julio Castro con un tiro en la cabeza. Porque nunca se admitió que se mataron prisioneros en forma de ajusticiarlos, que el Estado lo hizo, digamos. Porque bueno, el MLN lo hizo con Pascasio Baez, pero el Estado... Con Pascasio Baez, con Hilaria... No, no, déjeme terminar. No, déjeme decir algo porque estoy acá callado hace horas. Sí. A mí no me duelen prendas porque yo he escrito de todos esos. Y hablé con los familiares de Hilaria Quirino, escribí sobre eso. Antes que usted, escribí sobre Pascasio Baez. Tengo libros sobre todo eso. Pero yo no puedo admitir que en esta carta, si usted dice, bueno, vamos a... Y yo estoy de acuerdo. Vamos a decir la verdad completa, digamos. Vamos a no tener una mirada en mi pléjica. Y yo estoy de acuerdo. No se puede decir que estos militares que están presos estaban por las faltas cometidas. Es decir, no fueron faltas cometidas. Fueron crímenes amarrantes. Perdón, traeme el auto de procesamiento que no lo hay. Pero faltas cometidas. ¿A qué se refiere con que no lo hay? Le pegó un tiro en la cabeza a otro. No es una falta cometida. Le leo, Leó. Si se trajeron prisioneros capturados en otro país inermes y están desaparecidos. No son faltas cometidas. Perdón, Leó. Por eso no es un aporte a la verdad esta carta. Yo he leído tus libros y hay muchas afirmaciones que se basan en declaraciones, pero no en pruebas. Por ejemplo. El general Dalmago, que fue el único que yo conocí, no lo conocí personalmente, pero sí a través de algún mensaje de texto. Fue el único de los detenidos. Lo condenó el juez Bomero y lo declaró, está en archivos, por convicción en derecho penal. Eso significa, yo estoy convencido que tú sos culpable. No es un tema que esté en mis libros. ¿Perdón? No, no, no. Como mezcló las dos cosas. Fue la primera frase, hice un punto y aparte. Condenar por convicción en derecho penal significa que si yo creo que tú robaste un banco, aunque estuvieras en Sudáfrica, yo, a mí, convicción en derechos penales, yo creo que tú sos culpable aunque no tenga una prueba. Y eso viola el Estado de Derecho independientemente. No son los únicos elementos probatorios, ¿no? También hay un montón de testigos que vieron y que escucharon y que estuvieron con algunos de los estudiadores. Hay testigos de tercera y de cuarta. Inclusive se han condenado a gente por autopsias históricas que en los tratados internacionales dicen que no son válidas en derecho penal. Porque estamos hablando de la vida de la gente, de un lado y del otro. ¿Y por qué no reclamar por esos casos en los cuales ustedes detectan que hay una evidente injusticia por el procedimiento que se siguió y hacerlo general? Porque nosotros no somos abogados ni de militares ni de guerrilleros. Tú me decís, ¿por qué no reclamas? Yo te voy a decir esto y resisto archivo porque lo he dicho y estoy grabada. Si yo tuviera algún familiar en Domingo Arena, desde el 85, 86, yo hubiera denunciado y se lo he dicho públicamente porque estamos violando todos los tratados internacionales, la Constitución y el Tratado de Roma. Pero como yo personalmente, si tú me decís, ¿por qué no denuncias esos casos? Yo ni soy abogada de nadie, ni soy familiar de nadie y la carta apela a conservar el Estado de Derecho, a volver al Uruguay con un manto de reconciliación, no de olvido, porque el olvido es muy difícil para dolores inconmesurables, tratar de volver a hacer lo que el presidente maravillosamente dijo en organismos internacionales. Es discutible lo de reconstruir el Estado de Derecho, porque la propia ley de caducidad no solo era violatoria de la Constitución, sino que además la Suprema Corte de Justicia, en sus últimos fallos sobre la ley de caducidad, la declaró inconstitucional. A mí me parece que decir que un referéndum viola la Constitución, y te lo podés meter en el bolsillo dos veces, y decir que el pueblo votó sin saber, me parece que es menospreciar a Doña María y a los... Usted sabe que había información que no se sabía. Es decir, ¿cuál era el discurso al salir de la dictadura? Era, bueno, hubo un enfrentamiento, en todos los enfrentamientos hubo muertes, y lamentablemente en algún exceso en los interrogatorios falleció gente que no queríamos que falleciera. Ese era el discurso, y eso era lo que mucha gente creía. La investigación de los periodistas, judicial, de gente que se dedicó a esto, ha demostrado que eso pasó en algunos casos, pero también pasaron otras cosas. Gente que fue, como Julio Castro de vuelta, ejecutada en una cárcel con un tiro en la cabeza. Como Pascasio Valls, las vidas son iguales. Las vidas son iguales. Pero te voy a decir una cosa que tenés razón. Ese fue el discurso, coincido totalmente. El discurso va a cambiar desde que el señor Gorbachev liberó los archivos, y a los que pueden entrar todos, y yo traje unos 80 links, en donde pueden entrar hasta la biblioteca del Kremlin, en donde cambia la ecuación. El discurso desde el 85 fue unos ciudadanos indefensos contra el terrorismo de Estado. Terrible el terrorismo de Estado, nadie lo defiende. Bueno, acá no lo censuran mucho. En la carta no lo censuran mucho el terrorismo de Estado. El discurso actual es terrorismo de Estado contra terrorismo revolucionario internacional, porque ya están hasta, vuelvo a decir, el nombre de los barcos es más... Gorbachev no tenía el monopolio del uso de la fuerza aquí dentro del... Perdón. Claro, un Estado así, frente a un Estado enorme, como era la Unión Europea. ¿Estados Unidos no apoyó a los ejércitos de la región también en el plan Cóndor, y no capacitó a militares? Acabo de publicar en el diario El Día un artículo que se llama La guerra que no te contaron, en la que cuento cómo, para evitar la conflagración nuclear, Rusia y Estados Unidos empezaron cada uno a jugar su juego. Creo, lo digo de corazón, creo que acá se vivió un conflicto ajeno fomentado por la Guerra Fría. Como pasa ahora en Afganistán, como pasa ahora en Afganistán, esto pasó en todo el continente. En mi artículo lo dice claramente. Entonces creo que en aquel conflicto ajeno en el que fuimos, en cierto caso, víctima a los ciudadanos comunes, y hubo algunos actores, por supuesto, de un lado y del otro, creo que, y es lo que aspira la carta, que ha llegado el momento de admitir que nosotros fuimos el patio trasero de una confrontación muy peligrosa, porque no hay que minimizar, y el relato del 85, así lo hace, lamento decirlo, y lo pueden encontrar, porque los jóvenes creen, primero que los tupamaros lucharon contra la dictadura, y segundo... Eso es hace años que lo viene discutiendo, y hoy no es lo que está en discusión en este momento. Claro, sí. No, es lo que usted está tratando de poner en discusión. No, 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 perdón. Vos no podés decir, voy a pedir una solución para un problema, pero empiezo en la mitad del problema. ¿Usted cree que los tupamaros provocaron el golpe de Estado? Porque eso también es algo que se ha afirmado varias veces. Perdón. Que por la guerrilla se produjo después un golpe de Estado cuando la guerrilla estaba desarticulada. No, ese es otro error que si lees los documentos que después te voy a pasar, te vas a dar cuenta que estaban en Argentina recibiendo armamentos para rearmarse, pero ese no es un tema porque yo no vine a defender a uno o a otro. Lo que te quiero decir... Pero que parece que sí, porque cada vez que hablamos de los presos por violaciones de los derechos humanos, habla de Pascasio Baez y habla del terrorismo guerrillero. Y acá no estamos justificando una cosa por la otra. No, no, no. Cuando ustedes dicen que es terrible, no, no. No es cada vez. Yo sabés por qué contesto eso y lo voy a seguir contestando. Cuando ustedes meten la pata en la anécdota de la terrible muerte de Julio Castro o de otros, yo les hago recordar que hay otras anécdotas que también debemos dejar atrás. No sé si me explico, no estoy defendiendo qué dolor es peor que el otro. Y nosotros no estamos minimizando lo de Pascasio Baez ni de los familiares que son víctimas de la guerrilla. Yo estoy contestando a un comentario puntual. Le pongo ese caso como un ejemplo, pero tenemos 200 uruguayos desaparecidos, ya sea que desapareció en Uruguay o en Argentina o en otros países. Ese es un ejemplo que le pongo, pero no es el único. Ahora, yo estoy de acuerdo en el sentido de que se ha minimizado, así como estuvo ese discurso de la dictadura de unos pocos muertos casuales, también está el discurso del MLN de éramos buenos y no matamos a nadie, mataron a una cantidad de personas. Pascasio Baez Los daños colaterales fueron dichos por ellos, es una frase. Pascasio Baez es uno, entre otros, digamos. Pero no veo que este movimiento con esta carta que habla de faltas, con estos crímenes que fueron crímenes agarrantes y las llama faltas, que esta carta lleve a una... Y que actuaron a llamados a defender las instituciones. Claro que... Esa es una parte de la violación del Estado de Derecho, porque asumir que una persona que no está condenada, ni siquiera está acusada como los que quedan vivos, ninguno está acusado de delitos de lesa humanidad. Partir de la base que son asesinos y torturadores forma parte del falso relato que en Uruguay creemos... ¿Están acusados de delitos de lesa humanidad? ¿Cómo no? No, no hay ninguno. Jorge Silveira, por ejemplo, Jorge Silveira, por ejemplo. De los vivos no hay ninguno. No voy a entrar en el caso de Juan Pedro, porque esto no tiene nombre. No, pero usted entra cuando habla de que alguien estaba ordenando una vaca o que alguien fue procesado por tener los ojos claros. Me quita trascendencia. Si no me equivoco, esa persona ya no está procesada, corríjame si me equivoco, está hablando de casos puntuales. Entonces, habla de los casos extremos donde la justicia se pudo haber equivocado y otra cosa es decir que todo el sistema judicial está procesando mal a esa persona. Son casos puntuales, no para transformarme como inclusive me comentó Leo que debía ser no para transformarme en la defensora ni en ninguno. Son casos puntuales para decirte que se viola el tratado de Roma, nada más. Sí, pero se olvida de los casos puntuales donde hay personas procesadas, condenadas, con sentencia firme por participar de los vuelos de los que están en Domingo Arena, ninguno está acusado ni condenado por delitos de lesa humanidad. Se equivoca, volvemos a la anécdota. Se equivoca, Vigila, en eso. Ahí se equivoca, se equivoca. ¿Quiénes son? Se equivoca porque están todos los condenados por el caso del segundo vuelo, por 28 homicidios. Se murió Gavazo, se murió Silbera, perdón, se murió Gilberto Bajes, pero queda Silbera y queda Rama y queda otro, digamos. Rama está en prisión domiciliaria. El caso que estudié absolutamente que fue el caso de Dalmau, que tenía 21 años, ahí coincide con Mujillo. Él estaba en una, haciendo guardia en una repartición de 5 hectáreas y fue acusado justamente por la muerte de un militante comunista dentro del cuartel. Saban Zagaray. Que a ti te digan, porque estabas acá en el canal, que a ti te investiguen y te formalicen. Haciendo tu responsable de lo que está haciendo el director del canal no significa que lo seas. Pero yo no vine a defender eso. Yo, nosotros, y la carta es lo que lo intenta y tratamos de viralizarla para que la gente la entienda y la lea, es que si violamos la constitución en dos oportunidades desconociendo los referéndum, que si hacemos que el derecho penal pueda ser retroactivo, que si violamos los tratados internacionales, se viola el Estado de Derecho, que es un bien mucho más importante que cualquier otro para una república democrática, ¿no es cierto? esto sin dejar de reconocer los dolores intransferibles, los excesos y como dicen Mujica y Lucía Topolansky, los daños colaterales. ¿Cuáles son los presos que están en Domingo Arena en este momento? Búscalo, yo no lo sé. Pero el caso de Silveira, por ejemplo. Perdón. El caso de Silveira. Pero yo vuelvo a decirte que yo no soy la abogada defensora, pero digo... No, pero no es la abogada defensora que está diciendo que no están procesados por determinados delitos cuando claramente lo están. Estamos yendo a lo que yo no soy. Nosotros no vinimos a defender nombres y apellidos. Perdón, Vigil, usted dijo que alguno está preso por violaciones a los derechos humanos en Domingo Arena. Es un informe que se me pasó desde abogados, pero digo, volvemos a ubicarnos en la anécdota. Si quieren les cuento, por ejemplo, de otro lado. A mí lo que no me queda claro es por qué habría que liberarlos. ¿Por qué hay que liberarlos? A los que están en Domingo Arena. Vamos a entender. No entiendo la argumentación por un tema de reconciliación nacional cuando fueron juzgados. No, no, no. ¿Tú no entendés la argumentación de violar la Constitución y el Tratado de Roma? Volvemos al referéndum y al plebiscito. No, no. Después hubo un fallo de la Suprema Corte, hubo una nueva ley y bueno, y de ahí en masa han pasado todo lo que ha pasado. Nombrame un solo libro de un jurista que diga que un fallo... Entiendo lo que usted dice al referéndum y al plebiscito. La Constitución es mucho más importante que fallo. Aparte, Vigil, usted tiene edad suficiente para recordar cómo el Parlamento votó la ley de caucidad. Es decir, estaban las citaciones de los jueces, el general Medina la guardaba en una caja fuerte porque ya... ¿Y la segunda vez? No, pero digo... ¿Con 20 años de diferencia? No, no, no. Lo que yo le digo es cómo se aprobó esa ley. Esa ley se arrancó... No, no, no. Esa ley fue una ley de amnesia griega. No, no, no fue así, digamos. Es decir, había situaciones... El Poder Judicial comenzó a citar a los militares, a Gabasso fue el primero, él lo hizo saber a través de la prensa que no se iba a presentar de ninguna manera, el comandante Medina lo sabía y guardaba las citaciones para que no hubiera un desacato. Entendió que la mejor manera era guardarlas en una caja fuerte en el ministerio, con lo cual se consumó un golpe de Estado técnico también porque... Por supuesto. Y así se arrancó esa ley. Esa ley fue arrancada en el Parlamento. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero recuerdo que en el 96 el MLN casi da un golpe de Estado técnico porque pretendía y lo reconocieron todos los históricos, tenían preparadas armas para atacar a la República por la extradición de los ciudadanos de la ETA. O sea, que si bien es verdad que a la salida de la dictadura y a la aprobación de las leyes de amnesia debe haber habido. Yo en ese momento la verdad es que estaba totalmente alejada de todo lo que fuera este tema. Sin lugar a dudas había una presión, pero hoy en el 96 también había una presión. Por consiguiente, el peligro de la democracia republicana ha sido acechado, como tú bien decís, en el 80 y pico, quizás, sin lugar a dudas, por los militares que todavía conservaban poder. Y en el 96 en el gobierno democrático de la calle que pretendía extraditar a los cetarras siguiendo el derecho internacional. Por consiguiente, la anécdota como esta que me cuentan de Medina y como esta que yo estoy contando del filtro porque también forma parte de un relato quizás parcial, solo me llevan a mí como intelectual a pensar de que hay que dar vuelta a la página sin desconocer los dolores intransferibles, sin desconocer, como dice Mujica, los daños colaterales y tratando de restablecer al Uruguay en el respeto a los plebiscitos y a los referéndum. Ahora estamos hablando de que se va a plebiscitar la ley de caducidad, perdón, la LUC. Entonces, ¿qué momento más importante que este para devolvernos al respeto a la Constitución? Y vuelvo a decir, perdón, que nunca una sentencia de la Suprema Corte de Justicia por un tema legal, es un dato duro, puede ir en contra de la Constitución de la República. Y en el marco de la reconciliación, ¿usted qué piensa de todos los familiares desaparecidos que no supieron nunca qué pasó con sus familiares? Horrible. Lo mismo que pienso del padre de Burguenio y lo mismo que pienso de Hilaria y lo mismo que pienso es terrible. Por eso digo que hay que admitir que hay dolores. Pero no considera que liberar a militares que estuvieron vinculados en la dictadura a violación de derechos humanos va en contra de esa reconciliación porque hay mucha gente con heridas abiertas que no ha tenido información de lo que pasó. ¿Y qué me contás que tuvimos un presidente de la República que tiene prensa todas las semanas que mató y asesinó? Y que estuvo condenado a 40 años en época democrática porque Mujica no fue condenado en la dictadura. Es terrible. ¿A usted le consta que Mujica asesinó? Sí, claro. La información está en el Archivo General de la Nación. ¿A quién asesinó Mujica? No recuerdo el nombre exactamente porque estoy grande pero digo yo no vine acá a ser interrogada sobre la historia de cada uno de esos. Dijo que el presidente es un asesino andá al Archivo General de la Nación y te vas a dar cuenta que estuvo condenado a 40 años por delitos de sangre. Yo sabía que estuvo condenado por robos y asaltos. No, no, no. Así como Bonomi de Bonomi sí me acuerdo no me acuerdo el nombre estuvieron presos es la tercera parte de lo que estuvieron condenados por republicana. A Bonomi se lo acusa de la asesinato de la República. Si hubieran matado a tu padre 10 años pero lo que veo es que estuvieron presos y hay gente que no estuvo presa y participó como los Vigil Grompone. ¿Y usted cree que hubo en los dos? Es terrible. Por eso es terrible yo coincido contigo es terrible pero hay que darle un cierre. Pero lo que pasa es que para dar cierre también hay que dar información eso es algo que se está reclamando hace tiempo Si alguien tiene informaciones Mujica sobre muchos casos que no le ha dado lo tienen ustedes en la prensa todo el tiempo. ¿Y del otro lado no hay información que no se ha dado? También. Ahora, ¿usted cree que este movimiento puede llevar de algún modo a ese sinceramiento y dar vuelta a la página? De algún modo no veo cómo por eso le pregunto. Yo la verdad es que no soy futurologa te lo digo de corazón y tampoco soy política no, no. Apenas soy una escritora pero si esto puede contribuir a que se tome como ejemplo por ejemplo a Mandela en Sudáfrica que aún padeciendo como él padeció 27 años de cárcel optó por una solución integral creemos que aunque no lo logremos totalmente pero si se da un paso para la reconciliación y para pensar que aquello fue una guerra terrible que no queremos repetir y en la que hubo implicados si eso se logra descansaremos descansaremos más tranquilos. Lo que pasa que Sudáfrica en esta ecuación verdad y justicia optó por 100% verdad y no a explicar la justicia si todo el mundo fue se presentó se hizo toda una movida por decirlo de una manera informal del Estado para que todos los que habían estado implicados en hechos de violencia o de represión contaran lo que habían hecho y nadie fuera juzgado digamos una solución distinta a la que hemos aplicado en Uruguay pero me lleva a esta reflexión hubo una cantidad de años que estuvo vigente la ley de caducidad muchos años y esta gente que muchos de los que están ahora presos no aprovecharon esos años para decir la verdad digamos porque ahí tenían la garantía de que no iban a ir presos y no afloró la verdad en eso que estás diciendo estás totalmente cierto coincido contigo pero fíjate que si en el 96 el MLN estaba preparado para dar un golpe de Estado contra el gobierno de la calle por los sucesos del filtro acá quiere decir que se guardaron muchos silencios de todas partes la culpa vuelve a ser del MLN ahora usted dice que apenas es una escritora sin embargo parece estar muy convencida de que sabe respetar más la constitución que todos los juristas que han pasado yo no tuve nada que ver yo no tuve nada que ver con el desconocimiento usted entiende déjame terminar la pregunta entiende que no se está respetando la constitución y los jueces los fiscales la Suprema Corte de Justicia todas las partes en las distintas instancias que han pasado por todos estos casos que están de los presos de Domingo Arena varios casos por cada una de estas personas entienden que no se respetó la constitución o sea usted y los compañeros del foro de Montevideo que firmaron la carta entiendo que hay algunos que no saben cómo se respeta más la constitución que todas las personas que estudiaron derecho en este país o sea yo te voy a contestar sugiriéndote una lectura que es los enorme cantidad de artículos y trabajos que sobre ese tema hizo quizás uno de los mayores juristas que tuvimos que fue el fallecido recientemente Gonzalo Aguirre Ramírez en el que desmonta desmonta todo absolutamente todo la una de las bibliotecas porque cuidado perdón que se entreviste más a los juristas que tienen una visión no quiere decir los redactores de las sentencias de los dictámenes ficales lo que te estoy diciendo te estoy diciendo que si entras a la web fácilmente vas a encontrar que hay dos bibliotecas enormes y que no hay unanimidad y específicamente recomiendo es discutible recomiendo claro por eso por eso es que se necesita una solución política si no fuera discutible es distinto decir que se necesita una solución política es justamente lo contrario a decir que se está pasando por encima de la constitución no es complementario no no porque se podría decir que se está pasando por encima de la constitución con la ley de caducidad cuando el cuerpo político desconoció un referéndum fue un acto político y cuando el cuerpo político aprobó la ley de caducidad estuvo desconociendo la constitución también no si claro lo dijo la Suprema Corte de Justicia la última vez que se despidió sobre el tema bueno lo que pasa es que yo leí la constitución y los tratados internacionales lo que no le supo es la sentencia de Pajarito Silveira está clarísimo ninguna de las sentencias la constitución está por encima de las leyes de los decretos y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y allí se habla de la separación de poderes algo que viola expresamente la ley de caducidad bueno la separación perdón las leyes de amnesia y es importante que Doña María lo sepa nosotros somos herederos del derecho griego son leyes de amnesia porque votó dos veces Doña María y esto es dato duro cuando se dice la mayoría mentira la mayoría por 20 años de diferencia votó lo que estamos defendiendo en la carta se podrá usar ríos de tinta en la prensa pero hay veces que los datos duró pero no es la prensa no solo la prensa usted habla de que se entrevista más de un lado que del otro pero como bien dice Nicolás son los juristas que determinaron que la Suprema Corte determinó que la ley de caducidad era inconstitucional y después se fue a una la mitad de los juristas piensan exactamente lo opuesto de lo que estás diciendo por eso aconsejo leer la bibliografía son consensos que van cambiando por eso la Suprema Corte en un momento entendió que era constitucional y en otro momento entendió que era inconstitucional la Suprema Corte de Justicia es un organismo que está muy por debajo de la constitución de la república y esto no necesita ser jurista perdón con derecho usual de primero del liceo lo primero que te enseñan es la jerarquía de la ley también la separación del principio de separación de poderes claro que ahora se violentó porque desde que la fiscalía no 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 la separación de poderes es fundamental y también eso da para otro programa porque ahora los fiscales han tomado con el nuevo código que dependen del poder ejecutivo una digamos injerencia que es que mataron a Montesquieu yo ya lo dije en un artículo con lo cual da para otra para otra charla gracias por acompañarnos gracias a ustedes muchas gracias hacemos la pausa rápidamente amigos enseguida tenemos mucho más para compartir